El barco pintado con colores de camuflaje azul y con bandera barbadiense, que aún se encuentra anclado en un muelle de Amador en Panamá, tuvo un altercado con pescadores el pasado 28 de junio, cuando se encontraba documentando las actividades en la zona marina. La tripulación asegura que los pescadores panameños los embistieron cuando estaban estáticos en el mar y que lo único que tenían para defenderse eran las cámaras. También relató que cuando cruzaron hacia los límites del parque y observaron a un grupo de pesqueros con redes en el agua, se acercaron para ver qué tipo de especies pescaban con la intención de documentarlo. Pero el Sea Shepherd quedó inmovilizado al enredarse con las mallas de pesca. Ante la situación, la Autoridad Marítima de Panamá acogió la queja de los pescadores y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá decidió investigar el caso. En un comunicado del pasado 3 de julio, la Autoridad de los Recursos Acuáticos indicó que rechazaban cualquier tipo de intervención, monitoreo y fiscalización por parte de naves extranjeras a embarcaciones nacionales en aguas jurisdiccionales. El 7 de julio, la Autoridad Marítima decidió emitir la orden de expulsión del Sea Shepherd del país, por supuestamente violar el permiso de navegación de placer que Lex pidió en abril. Sea Shepherd asegura que lleva a cabo la campaña de vigilancia Operación Treasure Islands, la cual busca la conservación de las islas situadas a lo largo del corredor Galápagos, considerado uno de los ecosistemas más ricos del planeta.